¡Morci, morci, morci, me piquete! ¡Hola, morci, fan! ¿Cómo están? Mira, así me veo sin maquillaje porque me estaba preparando hace rato para irme a un concurso de baile y tenía que ir disfrazada. Mira qué bonitas ofrendas. Aquí las estaban retarando todos. ¡Y tarán! Y bueno, así quedé maquillada. Me tardé 15 minutos para hacerlo. Vi un video muy corto en YouTube y dije, bueno, espero que me salga y creo que sí lo logré. Y pues la peluca venía con una diadema de flores y dije, pues me la voy a poner ya que no tengo orejitas y aunque sean las flores. Y mira, así quedaron montadas las ofrendas. Se ven muy padres y ¿qué crees? No traje ningún casimerito porque dije, estos bebés se me van a escapar. Y bueno, morci, fan, si te gustó dale like, suscríbete y comparte. ¡Te quiero!